Oiga, este pana no puede caer más mal dentro de las intervenciones en los medios. Veíamos la intervención cuando titubeaba y le preguntaban del informe y decía un cachito nomás, un cachito nomás, que el presidente nomás había conocido un pedacito nomás, un pedacito. ¿Verdad? No sale de esa y entra en otra situación bastante incómoda. No hay chalecos antibalas para la policía. Hablábamos con muchas personas en las mañanas que hacemos entrevistas y creo que era ayer del coronel y decía plata no hay para las Fuerzas Armadas, para la policía. El discurso de que van a armar a la policía, de que van a dotar de las herramientas, es un discurso vacío. No hay chalecos. Señor ministro de la seguridad, secretario de la seguridad, o vaya a ver qué babosada es el título que le han dado para que rimbombantemente suene. A mí me diera vergüenza. A mí me diera vergüenza. Con un gobierno, es que yo le veo las cifras al presidente y le digo, ¿sabes qué presidente? Ahí queda su hueá. A mí me diera vergüenza ser funcionario de un gobierno así. No hay chalecos antibalas. Y vea cómo responde a propósito de los chalecos antibalas. Aquí hay un boletín de prensa que dice, chalecos, 36 millones para 52 mil chalecos. ¿Cuántos se compraron? Hay que cumplir procedimientos mil tonalos. ¿Cuántos se han comprado? Está en proceso de compra. Pero estamos hablando de eso un año, secretario. ¿No dura? Un año de procedimientos. No, no, no estamos hablando de un año. Estamos hablando de cuando se fijan los procedimientos. Esto ha durado desde octubre del año pasado. O sea, no hay chalecos todavía. Estamos en proceso de compra. Hay un chalecos. Perdón, perdón, es que no puedo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cinco meses. Esto tiene desde mucho tiempo atrás. O sea, a ver, y aquí hablábamos del CERCOP el otro día, ¿no? Ok. Está bien, yo entiendo. Es que hay que entender, no es una empresa privada. No es una empresa privada que usted dice, vaya, cómpreme. De esto, y de esto, de esto, de esto, y ahorita, ¿verdad? Sí, yo sé, es empresa pública, es gobierno, hay procesos, pero son chalecos, pues. O sea, yo entiendo de pronto una polémica por una construcción, por un contrato multimillonario, por... Yo entiendo, pero por Dios, son chalecos. Son chalecos. No los quieren comprar. No quieren gastar. Porque la política de Lazo, y que irradia a sus ministros, es de no gastar dinero. Pare de sufrir. Lamentable el papel que tiene que hacer para tratar de gambetear esto y hacer, y quedar un poco mejor, pero no puede. Un año. Dos años. Dos años. Porque Lazo no sé si va a cumplir los dos años. Y siguen hablando de que estamos en proceso, estamos en proceso, estamos en proceso. Por ustedes, estará en proceso toda la vida, porque son cobardes. Porque para eso son cobardes. Para otras cosas son bravitos. Para señalar. Para señalar, son directos, son de una. Estos, estos. Ellos, ellos. ¿Por qué no hacen lo mismo para firmar? Para agilitar. A ver, ¿qué pasa en hacer copas? A ver, ¿qué pasa aquí que no se compra? Hay que comprar. Pare, los chalecos. Están muriéndose los policías. Cuando se fijan los procedimientos, esto ha durado desde octubre del año pasado. O sea, no hay chalecos todavía. Estamos en proceso de compra. Hay o no hay chalecos. En este momento no, pues están comprándose. Es que chale... 28 mil de un... No, no, no. Es que, en esta pregunta, pasa o pisotea, con debil respeto, todo lo que debemos cumplir, lamentablemente, de los procedimientos. No, perdónenme, no pisotea nada, pero es tan largo comprar un... ¿Por qué no declara en emergencia la Policía Nacional? Porque incluso en esa circunstancia hay una serie de procedimientos que cumplir, que ya se cumplieron. Pero, 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 vamos meses hablando de que están... 28 mil cascos, ¿cuántos han llegado? Milton, todos esos temas están dentro del procedimiento. Lamentablemente, un procedimiento de emergencia no puede cubrir compras que estaban dentro de lo preso. Son indolentes, son indolentes. ¿Por qué cuando eran oposición todo lo resolvían, pero con la boca así? ¿Se acuerdan cuando era oposición? Cuando estaba otro presidente, decía, es que no saben hacer las cosas. Esto es rápido. ¿Qué es esto? ¿Qué se demoran? Hay que comprar. Y ahora que tienen el poder, resulta que no quieren. Y si pueden, no quieren, es otra cosa. Y el tema va por no poner el pecho a los contratos, porque no quieren que sean vinculados a nada. Si tienen esa cobardía, no es que ejercen el puesto. Pues todo lo planificado. 28 millones para 60 mil uniformes, ¿cuántos uniformes? Están ya en confección, están confeccionados, se entregarán a mediados de este año. 5 millones para 163 vehículos de inteligencia. Están, se van a entregar. Vamos veces diciendo, se van a entregar, están comprándose, van a llegar. Hay que agotar procedimientos de compras, porque se demora, Milton, se demora. Así es cuando queremos hacer las cosas transparentemente. Si no haríamos atropelladamente para comprar como se comió en el pasado. ¿Cuántas OPCs han rehabilitado? Porque el proceso es otro. La sustitución, si se empezaron a construir las OPCs. Oiga, ellos tratan de tapar la, quieren hacer ver como la agilidad y como mediocridad o corrupción. A ver, no, 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 no. En la cosa pública hay que respetar los procesos, totalmente. Eso está por supuesto. Pero en la cosa pública y con el poder se valora la efectividad. Si no, no sirve de nada. O sea, si no, no sirve de nada. O sea, en la cosa, es como, es como, es como una cura para algún mal que tengas en el momento. Si te cortas la mano, necesitas una curita. Necesitas la curita ahorita. No, espérate que voy a comprar. No, no me jodas. No, ya. Ahí me pongo algo y ya está. Ya. O termina de infectarse la mano y me cortan la mano. Pero en la cosa pública es respuesta, resultado. Y se nota que no tienen la más mínima intención. Y se tapan con el tema de, son los debidos procesos, son los debidos procesos. No me pidan que rompa los debidos procesos. Te pedimos que seas más coherente y que tengas un poquito más de empatía con la realidad nacional. Si esto le hacen a la policía, imagínense ustedes, ¿qué no le hacen a otras instituciones? Terrible. Los, los, no, los cuarteles de intermedios que van a sustituirse las OPC. Sí, los cuarteles de intermedios. 110 millones para iniciar la construcción de equipamiento de los 110. No hizo nada. Todo lo que se... Y miren cómo paga la lengua, ¿no? Vamos a hacer, vamos a construir. Por eso es que no se le cree al presidente cuando dice, voy a otorgar 24 millones de dólares para combatir la violencia de género. Nadie le cree. Nadie le cree. Y póngale, por favor. Oiga, mi bolín.